CIDH destaca a través de un informe sobre la situación de Nicaragua, el debilitamiento del Estado de Derecho y un profundo deterioro en materia de derechos humanos a pocos días de las elecciones presidenciales en el país. La ampliación con María Esther Ordómez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó este jueves un informe con el nombre Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, en el que, según explican sus autores, se aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, en un contexto de completo debilitamiento del Estado de Derecho y de un profundo deterioro en materia de derechos humanos de cara a las próximas elecciones generales a celebrarse el 7 de noviembre. La CIDH señala además que con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades. El organismo afirma en el informe que la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial donde el gobierno tiene instalado un régimen de supersión de todas las libertades mediante el control y vigilancia de la ciudadanía. La CIDH recomendó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y a la comunidad internacional exigir al Estado de Nicaragua la realización de elecciones libres, transparentes y justas, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional que incluya una misión de observación de la Organización de Estados Americanos y se cumpla con las resoluciones emitidas en el Consejo Permanente de ese organismo. Agrega además que se debe exigir poner fin a la represión y a las detenciones arbitrarias, así como liberar a todos los detenidos. María Esther Ordóñez, Acción 10.